El interventor de la Caja Popular de Ahorros, Armando Cortalesi, recibió en su despacho al presidente de la Federación Tucumana de Judo, al maestro Sexto Dan, Rodolfo Sarlo, y a un grupo de practicantes, de deportistas de Judo, chicos ellos, que participaron en un torneo panamericano en Paraguay. Nosotros conversamos con el maestro Sexto Dan, de Judo, de aquí de Tucumán, Rodolfo Sarlo. ¿Qué es Sexto Dan? No, hay más. ¿Cuánto? Y acá en Argentina tenemos hasta Noveno Dan, que es el presidente de la Confederación Argentina de Judo. ¿Cuál es el máximo máximo que se puede? El máximo lo tiene el fundador del Judo, el maestro Yugo Rokano. Realmente, Doceavo Dan es lo más inalcanzable. Inalcanzable, exacto. Tenés que entrenar desde que tenés dos años hasta los noventa, más o menos. Por supuesto, por supuesto. El Judo es un modo de vida, es realmente tomarlo como una manera de expresar todos los sentimientos reales que tiene la persona. Y quien llega a esas graduaciones es porque realmente dio su vida en esto. Yo soy muy respetuoso de las graduaciones mayores, porque sin ellas no podíamos haber existido. Acá en Tucumán tenemos la gran ventaja y la gran suerte de tener el pionero, que es el maestro Benavides Martínez, en la actualidad Octavo Dan. Realmente, un orgullo de haber sido alumno de la semejante referencia y maestro, fue quien trajo el Judo a Tucumán. Entonces, muy agradecido sobre eso y muy respetuoso de lo que es las graduaciones superiores y todo lo que involucra nuestro deporte. ¿Por qué se te dio por practicar Judo? ¿Cuándo empezaste? Yo empecé a los 5 años. Ah, de chiquito. Muchos de nosotros tenemos muchos, muchos, muchos chicos de distintas edades, porque Judo lo puede practicar un chico de 5 hasta una persona mayor, muy beneficioso para todo. Cuando dijiste persona mayor me miraste a mí, porque alguna autorreferencia, algo... No, no, a mí... Pero yo lo puedo practicar, por ejemplo, 45 años. Por supuesto. ¿Puedo jugar ahora a practicar Judo? Por supuesto, por supuesto. ¿Nunca lo practicaste? Yo pensaba que ya practicaba. No, practicé cuando era más joven. Te veo por el físico, por cómo te moves. Judo practicé. Claro. ¿Qué Judo? No, cuando era chico practiqué. En realidad, en realidad, el Judo es para toda persona de distintas edades, tiene una amplia gama de beneficios para cualquier persona que lo... Inclusive, te digo, como autodefensa, para tener una seguridad de uno mismo, el Judo es una disciplina que te enseña a tener una autoestima propia. Es realmente beneficioso para cualquier tipo de persona. Especiales, ayudo para personas con capacidades diferentes. Entonces, es una amplia gama de todo lo que está... Realmente... ¿Sirve como terapia también? Mucha gente que hace artes marciales como terapia. Para descargar, para tranquilizar. Sí, dentro de lo que son las artes marciales, yo tengo una excelente relación con todas las artes marciales. Siendo presidente, estoy relacionado con las distintas otras marciales, pero tengo que hablar de mi deporte. ¿Y el Judo es? El Judo es lo mejor para mejorar con una terapia de descargas, porque no es violento. El Judo no es para nada violento, no se enseña de golpes, se enseña una práctica normal, que es tratar de canalizar toda tu energía en poder trabajar con otra persona. Se enseña que se debe respetar a la otra persona, porque si no trabajas con un compañero, no podés trabajar solo. Entonces, esa persona siempre se hace un saludo previo, que es el respeto hacia esa persona y el cuidado que tengo que tener para poder platicar. Realmente es un deporte para ese tipo de situaciones que vos me planteas. ¿Qué los trajo a la Caja Popular de Ordos? La Caja Popular de Ordos fue, en estos momentos, un sponsor y ayudó a chicos que viajaron a representar a nuestra provincia, a nuestro país, en un campeonato sudamericano de la categoría infantil que se realizó en Paraguay. Realmente, el reconocimiento de acá del interventor fue muy bueno, porque le levanta la autoestima a nuestros niños. El aporte que puede ser siempre es útil para que los padres, tanto la federación y todo, tengan una ayuda para que estos chicos puedan viajar. Realmente, realmente es muy costoso, es un deporte donde no tiene una subvención específica a través de la Secretaría de Deporte y no se podría lograr sin la ayuda de los papás, sin la colaboración de una federación que realmente reúne a profesores con mucha dedicación a poder formar. Y lo mejor de todo esto, Cato, es que Tucumán está, en nuestro deporte, entre las primeras a nivel nacional. Es una federación con más de 800 yudocas de distintas categorías, y siempre tenemos el orgullo de tener en estas categorías representantes tucumanos en las elecciones, de, como te digo, de las distintas edades que tiene esto. Es un trabajo muy importante de unión y de conjunto de todas las academias. Actualmente, Tucumán cuenta con 12 academias que están a cargo, 12 sensei, que normalmente trabajamos en conjunto para el desarrollo de este yudo. Tucumán cuenta con un centro de mediano rendimiento a nivel del noroeste, que lo queremos desarrollar con más énfasis, están teniendo la presencia de referentes a nivel nacional. Por esa misma razón, estamos trabajando para eso. Es una federación que en estos momentos está normalmente constituida, que está con todos los papeles en regla. Así que eso nos facilita también el camino hacia poder presentar cualquier tipo de nota en los distintos estamentos que se organiza el gobierno. Así que, bueno, esperemos un desarrollo mucho más fructífero de esto. Agradecido acá a la Caja Popular. Obviamente esto a nosotros nos incentiva. Y bueno, esperemos que continuemos con esta ayuda para poder lograr que el desarrollo del yudo de Tucumán sea más amplio. Muchas gracias. Gracias a usted.